Con amor y cariño de tu hija que te ama Madrecita, en este día Tengo a decirte con mucho que te amo Y que tú eres la flor más hermosa Que mi Dios a mí me ha regalado No hay amor en la tierra más grande El amor que brinda una madre Desde el vientre el que había cuidado Y hasta hoy tu amor no me ha faltado Madrecita, le pido a mi Dios Que te guarde por siempre en su amor Yo no sé lo que haría sin ti Tú me cuidas y me das tu calor Madrecita, siempre te amaré Tus consejos obedeceré De ti nunca yo me olvidaré Así lo hago porque siempre estaré No hay recita No hay amor en la tierra más grande Como el que tú me brindas No hay amor en la tierra más grande El amor que brinda una madre Desde el vientre el que había cuidado Y hasta hoy su amor no me ha faltado Madrecita, le pido a mi Dios Que te guarde por siempre en su amor Yo no sé lo que haría sin ti Tú me cuidas y me das tu calor Madrecita, siempre te amaré Tus consejos obedeceré De ti nunca yo me olvidaré A tu lado por siempre estaré